ya mi abuela estrenando su cocina abuela vio para acá y gladi ayudándola y que van a hacer una colada de café ya están estrenando la cocina abuela vista que es cómoda un vídeo abuela para sentirse contento de que tú te sientas feliz y por fin como te gustó la casa o no dí la verdad ya estás contenta mira para acá ya tengo mi nueva casa ya dejaste la tristeza que tenía ya estás contenta ya porque eso es acostumbrándose poco a poco pero abuela esta casa es un palacio al lado aquella mira qué cantidad qué clase meseta está ahora si tú te vuelves loca en la cocina qué linda qué belleza todavía estamos organizando ya con sus maticas